Tú, bájate las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te pinta de santa, pero lo tuyo rompe el corazón Ahora tengo más ozones, tu vida se fue de vacaciones Tu amor dice Ñengo, amor de mentira y amor de condones Ojalá llore cuando me mencione, tu amiga me dice que quiere volver Mira que cojones, si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo pa' leblones, mi pal me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte canciones, vete pa'l carao Vete pa'l carao, vete pa'l carao, vete pa'l carao